Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexión en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Thies Elliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme me ven, nos ven aquí en el jardín. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Hoy día es 10 de enero del año 2023 y un 10 de enero de 1957 falleció tal vez una de las más grandes poetas de Hispanoamérica y del mundo. ¿Para qué decir de Chile? Me refiero a Gabriela Mistral. Fallecía un 10 de enero de 1957 en un hospital de Nueva York por un cáncer al páncreas. Y para recordarla a ella hoy día desde mi jardín, a ella le encantaban los jardines y los huertos. Tengo una pequeña huerta, muy pequeña, muy modesta aquí, pero en la línea de Gabriela Mistral. Voy a leer un poema que yo considero enigmático, misterioso, que tiene que ver con la ausencia, que tiene que ver con la muerte. Uno de los poemas para mí más bellos de Gabriela Mistral. País de la ausencia. En homenaje a ella, hoy 10 de enero del año 2023. País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil. Color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. No echa granada ni cría jazmín y no tiene cielos ni mares de añil. Nunca suyo nombre, nunca se lo oí y en país sin nombre me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí. No me lo contaron por isla o país. Yo no lo buscaba ni lo descubrí. Parece una fábula que yo me aprendí. Sueño de tomar y de deshacir. Y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país. De patrias y patrias que tuve y perdí. De las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí. Perdí huertos de oro dulces de vivir. Perdí yo las islas de caña y añil. Y las sombras de ellos me las vi ceñir. Y juntas, llamantes, hacerse país. Y he dejas de niebla sin dorso y cerviz. Alientos dormidos me los vi seguir. Y en años errantes volverse país. Y en país sin nombre me voy a morir. Es una poesía llena de resonancias, de imágenes, algunas ambiguas, muy poéticas. Resuena a eso de que en país sin nombre me voy a morir. La idea de haber perdido muchas cosas. De hablar de que ese país de la ausencia es la patria donde vivir y morir. Bueno, para hablar de la poeta del país de la ausencia, de la poeta que perdió tantas patrias y tantas cosas, que perdió cordilleras y huertos de oro, pero que nos entregó y nos regaló materias, que nos regaló visiones, que nos regaló además un pensamiento. Porque Gabina Mistral no es solo una poeta, es una pensadora. Yo siempre digo que es como nuestra José Martí local. En ese tamaño la ubico yo a Gabina Mistral. Hoy día voy a caminar por el jardín con alguien que es más que un mistraliano, y para qué decir un mistraló, un uólogo, sino que ha sido un apasionado, estudioso, con mucho rigor y con mucha dedicación, muchas horas ha dedicado Pedro Pablo Segers a estudiar, a entrar en la obra y en el alma de Gabina Mistral. Él es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, fue director de la Biblioteca Nacional, director del Museo Gabina Mistral de Vicuña, conservador del Archivo del Escritor, y ha escrito varios libros sobre Gabina Mistral, Gabina Mistral Única y Diversa, lo tengo aquí en mis manos, Gabina Mistral La Voz de la Maestra, la poesía religiosa, etcétera, etcétera. Pedro, Pablo, te agradezco muchísimo que te hayas desplazado desde tu jardín en Mayarauco hacia este pequeño jardín en la región metropolitana. Un gusto de saludarte esta tarde. Igualmente, igualmente. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Efectivamente, tú estás en tu pequeño jardín y yo estoy en mi gran jardín aquí en Mayarauco, en un espacio enorme, con muchos frutales como hubiese querido Mistral tener y que no pudo tener y que de verdad no es que yo quiera emular lo que ella quería hacer, sino que más bien es algo que yo tenía hace muchos años pensado hacer y se dio. Las coincidencias se dieron y logré terminar mi vida laboral viviendo en este lugar tan especial. Oye, Pedro, Pablo, a ver, yo leía este poema que para mí ha sido tan misterioso, tan enigmático, como muchos de los poemas de Gabriela Mistral, se tiende a creer que ella... Hay una parte de la poesía de Gabriela Mistral que es más transparente que es más clara y otra que es un poco más hermética, más oscura, entre comillas, pero muy potente. A ver, ¿qué te evoca a ti? ¿Qué te dice? Bueno, mira, la verdad es que si tú lees entre líneas el poema y lo vas haciendo el seguimiento de los dísticos, te puedes dar cuenta que habla ella, hay añoranza, añoranza, hay viajes de por medio, porque indirectamente y directamente está mencionando los lugares donde estuvo, el Centroamérica, el Caribe, nuestro querido Montegrande y el querido Montegrande de ella, y claro, y habla desde la extranjería, porque ella, desde que salió el año 22 de Chile, volvió al 38 y el 54, y después nunca más, en el 57 muerta. Entonces, eso es lo que dice, lo que de alguna manera es un poema premonitorio, porque ella dice, en país sin nombre me voy a morir, y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Ella murió en Estados Unidos, en Nueva York, en el año 57, precisamente un día como hoy. Entonces, en ese corrido hace un flashback, dando cuenta, ¿no es cierto?, de cuál fue su peregrinaje, por su vida, por el periflo que ella tuvo que hacer también. Ese es ese poema. Pero la gracia, es que ella hace esas cosas, esa suerte de premonición, pensando, y más bien, sentenciando, que ella se iba a morir en la extranjería. En este caso, en un país, que no quiso mencionar el nombre, pero que fue Estados Unidos. Eso es lo que me busca para mí ese poema. Bueno, que esa profecía, su propia muerte, me recuerda a lo de Vallejo, no me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Para ir en París, aquí es el país de la ausencia. La extranjería de Gabriela Mistral, su relación con Chile, algunos dicen que fue una relación difícil, el hecho de haber permanecido más afuera que adentro. A ver, ¿qué piensas tú de esa extranjería y de esa relación íntima, personal de Gabriela Mistral con su país? Yo sí, bueno, es efectivo que Gabriela tuvo sus buenos y malos momentos con Chile y con algunos chilenos, no con todos los chilenos, ¿no? O sea, sería injusto decir que que no todo el mundo la quería, que no todo el mundo, que todo el mundo le hizo la vida feliz. No, no es así. Hubo algunos chilenos que le hicieron muchos problemas en su vida, pero hubo muchos otros que también la alabaron, la protegieron y la cuidaron mucho. Y esas personas, Gabriela las cuidó mucho también. Gabriela era una persona muy inteligente. Ella supo rodearse de intelectuales, de políticos, de gente con poder, de gente de la aristocracia chilena que le permitió, no es cierto, hacer una carrera de éxito, ¿no? Entonces, por cierto que eso, esa gente, ella la cuidó mucho y la cuidaban a ella también. Entonces, pero por cierto que hubo otros que sí le hicieron vivir muy difícil y que le costaron, en algunos casos, problemas graves, como el famoso, el famoso tema del año 35 en España, ¿no es cierto?, que tuvo que salir a Portugal porque alguien publicó una carta, no alguien, sabemos que es Armando Donoso y María Mombel publicaron la famosa carta que fue una bomba en esa época donde ella empieza a expresar sobre la sociedad española que le tocaba vivir, ¿no? Entonces, esas cosas también fueron, fueron gatillando los elementos que de alguna manera fueron, fueron los negativos en su vida, ¿no? Las odiosidades, las envidias que son propias del ser humano, ¿no? De ahí no estuvo ajena a esas envidias tampoco. Por lo tanto, a Gabriela le tocó vivir lo que vive todo ser humano que tiene cierto nivel de prestigio y ha ganado una posición importante en el mundo, ¿no? Y esas envidias, claro, por cierto que como efecto tienen el que le haga la vida difícil a quienes se quieran aprovechar de eso. Pero yo te puedo decir derechamente que fue una relación de mucho amor y con algunos otros, ¿no? Bueno, el último poema o por lo menos el poema que se publicó después de ella fallecida es el poema de Chile que eran textos entiendo dispersos. Ese poema es un regreso de ella casi como fantasma, como muerta, digamos, con un niño y va recorriendo el país y le va contando, ¿no? Y es una maravilla el poema. Bueno, claro, ese poema cristiano es el mejor homenaje que se le puede hacer a un país, es un panegírico a su país, ¿no? Entonces, quien que no quiera a su país le hace una alabanza como esa, ¿no? O sea, sería un mentista decir que Gabriela no quería Chile, adoraba a su Chile, de tal manera que era capaz de conseguirse, no sé, documentos, libros especiales sobre ornitología, sobre geografía, para conocer y recordar la geografía de Chile y la fauna de Chile que ella había olvidado. Entonces, eso da a entender del gran cariño que un personaje puede tener por su tierra. Ese poema de Chile es el gran homenaje a Chile en el extranjero. La muerte de Gabriela Mistral, ella fallece el 10 de enero del 57 en un hospital en Nueva York. ¿Cómo fueron los últimos días, las últimas semanas? ¿Qué sabemos? La etapa final de la vida de Gabriela Mistral. La etapa final de Gabriela Mistral fue, Gabriela Mistral fue a partir del año 55 ya empezó a decaer su salud. A partir del año 55 se le detectaron varias anomalías en su cuerpo, ¿no? Bueno, primero tenía problemas cardíacos, tenía una diabetes intensa y en ese periodo se le detecta un cáncer que después se supo que era un cáncer al páncreas que fue en definitiva el que la llevó a la tumba. Y todo ese tiempo ella estuvo muy, muy cercana a su casa de Estados Unidos, no se movía mucho, ya prácticamente no salía todo el bagaje cotidiano, toda la cosa cotidiana de los cigatoris que era la que la acompañaba y ella se permaneció dando los retoques al poema de Chile y toques y retoques porque el poema de Chile Gabriela Mistral lo estuvo haciendo muchos años y cuando se trasladaba de un lugar a otro perdía los cuadernos, entonces había poemas que se acordaba y los rehacía, hizo por eso que se encuentran tantas vertientes y variantes de algunos poemas en el poema de Chile. Entonces, esa fue su gran actividad durante mucho tiempo y su jardín, su jardín, sus plantas, sus árboles, esa era su actividad y recibir algunas visitas, algunas visitas, ¿no? No muchas, pero algunas recibimos. Tú publicaste este libro que es una antología de Gabriela Mistral, Gabriela Mistral única y diversa que define muy bien, hay una identidad muy fuerte de Gabriela Mistral pero al mismo tiempo hay muchas Gabriela Mistral, muchas otras, muchas otredares en su obra. Haremos un poco de eso, de las distintas Gabriela Mistral que hay y coexisten y que hacen más rica y más interesante obviamente su obra para leerla y estudiarla. Bueno, claro, efectivamente tenemos una Mistral muy diversa porque por lo general el común de la chilenidad, el común del chileno la conoce como la poeta de poesía escolar, ya hemos hablado de eso en otros momentos, de una situación ya bastante conocida, pero en los últimos años quienes hemos estado trabajando en ella y que seguimos estudiándola permanentemente porque yo soy un aprendiz de Gabriela Mistral, nunca soy, no soy un investigador acabado de ella, sigo aprendiendo porque me sorprende todos los días, hemos ido poniendo la otra cara de Mistral, la cara de la poeta, la cara de la humanista, de la gran humanista que ella fue, la cara del personaje que fue capaz de reflexionar sobre temas tan pertinentes al día de hoy que asombran, a tal punto que pudimos ver en ese famoso estallido social a Gabriela Mistral con una pañoleta en el cuello poniéndola como bastión, como una suerte de Juana de Arco donde efectivamente claro, en eso yo rescato de eso el que se haya sacado de Gabriela su afán por la justicia social, eso todo el mundo lo sabe, su afán por la igualdad entre los sexos, su afán por la integración americana, su afán por el tema del bestizaje, su afán por el tema de la agricultura, y de todo lo que significó la reforma agraria, en fin, esos temas son los que se empezaron a ver de ella, a rescatar de ella hoy y que han servido de alguna manera para que nuevos lectores, para que nuevos personajes empiecen a conocerla, a tal punto que hoy día hasta el propio presidente de la República la menciona muchas veces y la cita muchas veces y me parece muy bien que lo haga y ojalá la siguiera citando en las cosas importantes que hay que decir de ella, porque es por cierto un personaje digno de imitar, digno de imitar, son aquellos personajes de vidas ejemplares, ¿no? Oye, pero Pablo, y entiendo que todavía hay material y manuscritos que siguen apareciendo, leí el otro día de una entrevista, hay 500 cuadernos o más, ¿cuál es el material? ¿Cuál es todo ese ese continente sumergido a la hora que hay en la mitad que todavía queda por explorar tú que has estado ahí trabajando en modo a modo y encima de esos manuscritos? Piensa tú que yo tuve la fortuna de ir a buscarlo a Estados Unidos, todo ese material, o sea, fue un bendecido, ¿no? Me tocó traer todo el material que dejó de abrirla después de su muerte, muchos años después, lo trajimos a Chile, lo organizamos, lo digitalizamos y hoy día está disponible para quien lo quiera ver en todo el mundo. Efectivamente son muchos cuadernos, son muchos materiales, cartas, son más de 12.000 cartas que hay, imagínate la cantidad de correspondencia que había. Entonces, hay mucho material, pero mucho ha sido publicado y mucho se ha ido publicando con el tiempo y otros cuadernos son cuadernos de borradores, de anotaciones marginales, pero el grueso, el contenido grueso ya prácticamente ha ido siendo abordado, yo diría, en un 60-70%, lo cual significa que el sentido que nosotros queríamos darle a poner en valor este legado se está cumpliendo. Yo diría que sí, que hay un alto porcentaje que ya está trabajado, pero quedan todavía algunas canteras que trabajar, hay algunas canteras que trabajar todavía, sobre todo en correspondencia, que son miles de cartas todavía, y otros documentos que están en los cuadernos de borradores de poesía, pero el problema es que los borradores de poesía son borradores que de alguna manera no sirven para ser, no están para ser editados, porque están en proceso de taller, por lo tanto, están con muchas notas, enmiendas llenas de tachaduras, y es una reconstrucción filológica la debería que hacer y por otro lado, es para una edición crítica, no para ediciones críticas, no para una edición de divulgación, no sé si me explico bien. Pero Pablo, te quería preguntar, hablábamos, tú decías que hay, bueno, que siempre Gabriela Mistral sorprende, van apareciendo nuevas facetas, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti en el trabajo de descubrimiento del mundo de Gabriela Mistral? A ti, que te has dedicado a ella, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Sí, a mí me sorprende, fíjate, y cada día me sorprende más la inteligencia, la inteligencia de entender cómo se iba a proyectar el mundo hasta los ocho días incluso, y estamos hablando de textos que fueron escritos el año 20, el año 30, sobre, por ejemplo, cuando hablabas de América, o sea, ¿qué era para ella América? ¿Qué era para ella el indigenismo? ¿Qué significaba integrar a los pueblos a orígenes con los otros pueblos? O sea, hablaba de una integración americana de verdad, no esa integración americana digamos bolivariana que surgió después con las cosas de Chávez que de verdad eran otras cosas, ¿no? Esa era otra integración bolivariana. La integración que quería Gabriela era una América Latina sin fronteras, pero respetando las identidades de cada pueblo, de cada cual, respetando el sentir de cada pueblo, o sea, eso, eso me asombra hasta el día de hoy. Los discursos que hizo la Unión Panamericana, que en la actual OEA, también son premonitorios, o sea, de cómo ella iba viendo los problemas que íbamos a tener en el día de hoy, que cómo nos íbamos a enfrentar con respecto al tema de la mujer en el trabajo, que hoy día se habla de la igualdad, ¿no es cierto?, de los géneros, y ella ya lo ha hablado hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, cuando hoy día hablamos de, no sé, de leyes de acoso, de leyes de abuso, Gabriela Mechal en el año 5 y 6 ya estaba escribiendo sobre la instrucción de la mujer que había que hacer para instruir a la mujer, para sacarla, ¿no es cierto?, solamente de la decisión que ella tenía que tomar, solo de casarse para salir adelante, ¿no? O sea, esas cosas que ella decía de darle independencia real de la mujer, pero una independencia lejos de ese feminismo exacerbado, ¿no es cierto?, y radical, sino que más bien un feminismo centrado donde la igualdad debe ser tal cual como se presenta, es decir, tal derecho para el hombre y tal derecho para la mujer. Y esas cosas son las que a mí me asombran, ¿no?, porque le da un sentido de equilibrio a las cosas, un sentido de equilibrio a la justicia, que es lo que a mi parecer debe ser. Eso es lo que siempre me ha asombrado y me sigue asombrando. Hablaste de las correspondencias de las cartas, bueno, para las nuevas generaciones que prácticamente no han visto mucho en una carta en su vida, todo se juega tras el correo de WhatsApp, aquí hay un género, es un género literario también, y sabemos que las cartas en la vida de los escritores y en la obra de los escritores son un material extraordinario para conocer mejor al escritor. Hablemos de la, entiendo que Gabriela Mistral escribía todos los días cartas, contestaba cartas, tuvo una correspondencia con mucha gente, el mundo de las cartas de Gabriela Mistral, ¿qué encontramos ahí? Bueno, hay de todo, hay de bien pariopinto el legado en relación a su epistolario, porque, bueno, yo mismo he publicado varias cartas, yo en su momento publiqué hace ya más de 15 años las famosas cartas con Doris Dana, no sé si tú te acuerdas, Niñen Rando, que fue un libro que causó mucho impacto porque, bueno, a lo mejor el país no estaba preparado para decir que Gabriela era lindiana, bueno, hoy día podemos decir que Gabriela era, por así decir, bisexual, porque tuvo en su juventud, tuvo correspondencia amorosa con varios hombres y después terminó, lo cierto, viviendo con una mujer, entonces, esa bisexualidad ya hoy día es real y se puede hablar de ella sin tapujos, ¿no? Pero cuando se publicó ese libro fue realmente una cosa muy rara, muy extraña y ese libro, quien me combinó a publicar ese libro fue precisamente la persona que llegó, entregó el legado a Chile que fue Doris Atkinson, ¿no? Que también vive con una pareja obterna, entonces, le dijo, tú tienes que publicar estas cartas, bueno, eso se hizo. Bueno, ese es el tenor de las cartas, esa fue una parte, era una parte que estaba ahí, pero también hay cartas con muchos intelectuales del mundo, de Europa, de Centroamérica y de América, así como también cartas que son de su mundo más cercano del Valle de Elqui y por otro lado también muchas cartas con la cotidianidad, muchas cartas con temas económicos, con temas de los arriendos que ella quería, que tenía en Chile, Gabriela Michal era una persona que aunque nadie lo sepa y nadie lo quiera creer, que era muy terrenal, tenía un pavor a la pobreza, ¿no? No le gustaba ser pobre porque venía de un mundo muy pobre, entonces quería tener una vida medianamente holgada, por eso que en sus cartas siempre habla del dinero, habla del dinero de los arriendos, de los derechos, de esto, de lo otro, y eso es una realidad que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Porque a ellos no le tenía que pasar, si tenía que pagar las cuentas también, ¿no? Y eso es muy importante porque están esas cartas, están ahí, están sus albaceas, están la gente con la cual conversaba directamente de tú a tú, ¿no? Otros eran cosas más bien con editores, o sea, es muy diversa y entonces, por lo tanto, en la correspondencia se puede encontrar también todo un mundo nuevo de Gabriela Mistral y es importante abocarse a ella. Bueno, a Gabriela Mistral se la conoció primero como poeta, pero también ha ido apareciendo el mundo de la prosa e incluso algunos dicen que donde mejor se despliega Gabriela Mistral es en la prosa. Tiene una prosa extraordinaria, maravillosa, hay una prosa, podríamos decir, bueno, todo el pensamiento pedagógico, pero también hay una prosa política, social, hay una prosa que tiene que ver con la descripción de los elementos de la materia, como esos textos que escriben sobre el agua y la sal. Hablemos de la Gabriela Mistral prosista, la poeta de la prosa, por decirlo así, Pedro Pablo. Bueno, la verdad es que en la prosa la gente, yo siempre he dicho, y creo que no es una mala idea, aproximarse al mundo de Gabriela Mistral a través de la prosa. Creo que empezar a leerla, empezar a conocerla, podría ser mucho más cautivante a través de su prosa que de su poesía. Porque tal como tú bien decías al comienzo del programa, Gabriela Mistral es un tanto críptica, ¿no? En alguna de sus poesías, en otras no, pero en una buena parte de su poesía hay que tener un conocimiento bastante más amplio de muchas cosas para poder entenderla. En cambio, en la prosa uno puede verse reflejado en ciertos distintos temas, en distintas cosas que no le puedan interesar. Las cosas que ya hemos dicho recién, por ejemplo, temas de interés, de interés político, interés cultural, interés de género, que esos temas se tratan ahí. Entonces, desde ese punto de vista resulta muy, muy atractivo que la gente llegue a través de ella porque en esa prosa va a encontrar el día a día de lo que nos ocurre a todos nosotros, ¿no? En la reflexión cotidiana y después vertirse y trasladarse hacia el mundo de su poesía. Por lo tanto, ahí podemos encontrar su mundo más interno. Gabriela Mistral, un lugar donde iba, el país que ella visitaba, ciudad que ella visitaba, dejaba más de una crónica, muchas crónicas. Porque hay que recordar que Gabriela Mistral vio muchísimos artículos de distintos diarios de todo el mundo. De hecho, varios años de su vida tuvo que vivir de los periódicos porque no tuvo su pensión. Por lo tanto, varios años mandaba, digamos, diversos artículos a periódicos de Centroamérica, de Norteamérica y de Latinoamérica. Entonces, con algunas diferencias, con algunas diferencias, porque era bastante astuta porque no mandaba el mismo artículo, hacía algunos recortes, hacía un copy-paste y lo mandaba a otro lado. Pero eso lo hacía porque tenía que ganarse el pan. Incluso más, algunos dueños de periódicos le pagaban en un salario mandar o no mandar a crónicas. Y eso es así. Ese era el cariño que le tenía la gente. Esa era la recepción que ella tenía. Entonces, a través de esa prosa, como te digo, pudimos encontrar en ella a una persona que observaba, a la gran observadora del mundo que le tocó vivir. Yo muchas veces he dicho que hacía una verdadera radiografía de lo que tenía que contar. Iba a un lugar, veía un paisaje y se documentaba de la geografía, de todo lo que tenía que ver y luego hacía el texto. Hoy día, las crónicas son bastante más febles, son bastante más débiles. Debemos reconocer que algunas crónicas que leemos son lo que se le ocurrió al personaje y que tiene que escribir, al comentarista y sería todo. En cambio, Gabriela dedicaba horas, horas a sus crónicas, por lo tanto, y las crónicas son verdaderos ensayos o mini ensayos. Estoy conversando con Pedro Pablo Seger, caminando por mi jardín, recordando que hoy, un día 10 de enero de 1957, Gabriela Mistral fallecía en un hospital de Estados Unidos, en un hospital de Nueva York. En estos últimos minutos que nos quedan, Pedro Pablo, a ver, si tú tuvieras que hacer una propuesta al que nos está escuchando que quiere iniciarse en Gabriela Mistral, ¿cuál sería ese recorrido? ¿De qué obra ir a cuál obra? Un recorrido personal tuyo, digamos, que tú nos guíes, que tú guías, que nos estás escuchando. Sí, la verdad es que si yo pienso que tal vez, insisto, insisto que se integren a Leira Mistral a través de la prosa y particularmente en lo que ella quiso decir, por ejemplo, en el mundo pedagógico. ¿Tú recuerdas ese librito que hicimos nosotros, Pasión de Enseñar? Que ese librito también tiene mucho, mucho que a la gente le gustó mucho precisamente porque tenía esa entrada, Gabriela, de una manera distinta. ¿No? Creo que esos libros son los que hay que comentarle a las personas para que lleguen. Que lean sobre educación, que lean sobre cultura, qué pensaba en el mundo de la cultura, qué pensaba sobre el mundo de las artes. Y ahí van a encontrar a un personaje notabilísimo, notabilísimo. Cuando hablaba sobre el tema de lo que era América para ella, van a encontrar también un personaje que pensaba y lo que vivía, lo pensaba y lo deseaba. ¿Entiendes? Entonces, eso tal vez sería mi consejo para quien quiera ingresar a aprender o a aprender a tomar a Gabriela Mistral por primera vez. Creo que eso sería una buena fórmula de, digamos, de inicio en su lectura. Yo te quiero agradecer, pero Pablo está interesantísimo. No me dejes irme sin leer una pequeña cosita. Pero por supuesto, por favor. Una pequeña cosita. Lo que quieras, dale. Es que tiene que ver con este día, con este día. No me lloren, no me busquen en cementerio perdido, ni cuando cae la nieve, ni travesea el granizo. Vendré olvidada o amada, tal como Dios me hizo, como una fruta acogida que vuelve dulce la marcha y me inventa compañía. Mi madre va conmigo, va conmigo, ni olvidada ni rendida. Qué hermoso texto. Quieres pedir a que cierre. Danos las fuentes de ese texto, Pedro Pablo. Sí, cómo no, cómo no. Te voy a dar la fuente después porque en este momento te estoy buscando si me va la señal, no lo escucho de repente. Bueno, era un texto de Gabina Mistral que era como si ella no estuviera hablando y ella no estuviera diciendo cómo debemos recordarla, cómo debemos despedirla, cómo debemos homenajearla, no convertirla en una estatua rígida, en una plaza, sino que devolverle la vida porque era una personalidad vital, una poeta vital, una poeta conectada con la realidad interesada, curiosa, hay una faceta también humorística, ya hablaremos algún día de Gabina Mistral, el humor en Gabina Mistral, que se muestra tan poco, en fin. Muy bueno. Todo lo que nos has contado tú, Pedro Pablo, te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por esta caminata, por el jardín en esta tarde, recordando a la gran Gabina Mistral. No, gracias a ti y gracias a los que nos escuchan. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes, nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando volvamos a abrir la verja de madera de este jardín. Los espero como siempre puntualmente a las 8 en pauta y pauta.cl Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval desde 1920 al Servicio de la Educación, Humanismo y Técnica.